Dicen por ahí en el mundo del juego de poder que no existe plan perfecto y que nunca brilla por su ausencia la ley de las consecuencias imprevistas. Pero también en el juego de poder hay una frase que me fascina mucho más. Nada de lo que sucedió estaba planeado y lo que sucedió no estaba planeado. ¿Te copió bien? No sucedió lo que teníamos planeado y nada de lo que sucedió estaba planeado. ¿A qué viene esto? Miren, de cara a Leonel, y no es por Leonel, sino por la situación que me fascina y representa un reto para el intelecto de un comentarista, de un analista, hay una serie de escritores que desde diciembre del año pasado se han dedicado a vender a Leonel Fernández como digamos la máxima figura del trumpismo en República Dominicana. El último de esos escritores, producción, ¿cómo se llama ese escritor? Manuel Domínguez Moreno. ¿De dónde? De España. Manuel Domínguez Moreno de España. Escribió un artículo extenso, presumiblemente complejo, en donde describía a Leonel Fernández como un elemento político montado en el trumpismo, porque señalaba los factores mesiánicos del discurso y la imagen de Leonel. Pero ¿a qué viene esto? ¿Cuál es el interés en vender a Leonel Fernández como un mesías? Como digamos un pichón de Donald Trump en República Dominicana. Bueno, tiene que ver directamente con el hecho de que en el gobierno dominicano, entiéndase en el Palacio Nacional, Luis Abinader, sí, Luis, porque ustedes creen que eso es de gratis. Señores, hay toda una industria en América Latina de digamos compra y lineamientos de opinión. En muchos casos, esas opiniones van dirigidas a las masas y en otros casos van dirigidas a los elementos de poder que tienen la facultad de, digamos, de tomar una decisión que impacte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Leonel como un pichón de Donald Trump. Señores, es una jugada. El candidato en República Dominicana para las próximas elecciones de Joe Biden o del Partido Demócrata, ojo con eso, es Leonel Fernández. Es por eso que Leonel, ni tonto ni perezoso a sabiendas de la apatía que suscita la figura de Luis Abinader en Joe Biden por el hecho de que este apoyó a Donald Trump en la campaña, se ha montado en el discurso progresista. Y ha calado porque Biden, pragmático al fin, dice, bueno, no es Luis Abinader, pero de los que están, ¿con cuál me quedo? Bueno, a ver, no, porque es nacionalista, anti los vecinos. No, pues me quedo con Leonel. Y Leonel, que no tiene que hablar con Biden, Leonel muy astutamente se monta en el discurso progresista. Por eso va al tema de Puebla. Bueno, Leonel en teoría viene de esas raíces, pero con esa forma de gobierno tan de derecha que tuvo, a uno como que se pierde. Pero ven, el punto es que el candidato de Biden es Leonel. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Luis Abinader o qué es lo que hace el principal estratega de comunicación política de Luis, que no es dominicano, que detecta eso y entonces comienza a hacer todo lo posible para crear una línea de opinión en la cual se tipifica a Leonel Fernández como trompista. Y hasta ahí el plan va muy bien. El plan va perfecto. Pero recuerden que al inicio yo dije que hay una ley universal de las consecuencias imprevistas. Que por más atinado que te quede el plan, siempre hay uno o dos cabos que quedan sueltos que se convierten en, digamos, el efecto colateral. Pero justo antes de seguir, quiero recordarte que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Abierta de lunes a domingo, farmacia medical GBC. Tengo que ir porque tengo una gripecita, ¿eh? La de los dominicanos, farmacia medical GBC. Y nadie te hace millonario tan fácil como Lotedon pegando solamente cuatro números con su agarra cuatro. Te puedes llevar hasta veinticinco millones de pesos. Es el agarra cuatro de Lotedon. Señores, ¿y cuál es el efecto colateral aquí? ¿Cuál es el cabo suelto? Bueno, Leónel Fernández, progresista, bla, 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 bla. Pero cuando tú lo vendes como un trompista, tú estás posicionando a Leónel Fernández en República Dominicana de cara al voto conservador. pudiera ser que los haya quienes se detengan a darle seguimiento a su discurso y ver que de repente es progresista. Pero en sentido amplio, en sentido general, Leónel sabrá vender eso fuera. Pero en República Dominicana, a sabiendas de la fortaleza que tiene el voto conservador en todos los sectores de la sociedad, que de repente vengan a decir que Leónel Fernández es una especie de Donald Trump dominicano, a él le favorece. Así que, oigan qué interesante. Al mismo tiempo que se trata de calentar a Leónel con Joe Biden, en esa misma línea, esa misma estrategia tiene el efecto colateral no deseado de posicionar a Leónel Fernández internamente de cara al voto conservador, que tiene presencia aquí en todas las esferas sociales. A diferencia del voto progresista, que solo tiene fuerza y fortaleza en la clase media. Oigan bien, el voto progresista, que solo es fuerte en la clase media de República Dominicana. Así es como funciona el juego de poder, señores. No solo en nuestro país, sino en América Latina y el resto del mundo. Es lo mismo. Lo único que acá en República Dominicana le damos nuestro matiz caribeño. Ese es el plan para calentar a Leónel con Joe Biden. Pero a Luis Abinader o a su principal asesor político no le queda claro o no ven que ese discurso de vender a Leónel así, como un Donald Trump, lo que hace es hacer que gane votos entre los conservadores de nuestro país. Así como hay algunas diferencias entre Leónel y su hijo Omar, porque Omar ya quiere aspirar a la alcaldía. Pero el padre le dice, hijo mío, eso no es necesario, hijo mío. Mira, yo quería que tú fueras presidente de la Cámara de Diputados y para eso tienes que repetir. Pero ya que tú quieres aspirar a algo más grande, mira, que no sea la alcaldía, hijo mío. Vete a la senaduría del distrito. En esa misma línea, Carolina tiene diferencias con su padre, el ingeniero expresidente Hipólito Mejía. Hipólito quiere que ella sea la candidata vicepresidencial sí o sí e insiste en eso. No se detiene. Incluso a un punto tal que hay quienes han dicho que si ella no puede ser la candidata con Luis Abinader, están hablando de la posibilidad de que ella sea la candidata de Abel Martínez. Oigan a qué nivel. Yo creo que esto es un rumor. Esto último, eso es algo casi imposible. No veremos eso. Pero, men, es para que usted vea a qué nivel ha llegado el hecho de la o de qué tanto ha calado la pretensión de Hipólito Mejía de que su hija sea la candidata vicepresidencial. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Carolina con su razón dice, bueno, yo soy, o sea, yo soy yo. A Carolina arriesgarse a la vicepresidencia y soltar en bandas sin ton ni son la alcaldía, eso es algo que no le hace mucha gracia. Porque a este segundo ella no tiene claro que exista la garantía de eso. Y más con lo que acaba de ocurrir con el tema de David Collado, que ya se le ha dicho al presidente, bueno, oye lo que hay. Si David no es el candidato vicepresidencial, él va a ser entonces tu competidor interno por la candidatura presidencial. Naturalmente, un ultimátum de esa envergadura, viniendo de una de las familias más poderosas, los bichinis, obliga a Luis Sabinader a tener que buscarle un bajadero al compromiso que él tiene con el clan de Santiago y decir, bueno, miren, a Raquelita ya yo no la puedo tener de vice, pero miren, ¿qué les parece si se la pongo en la en el ministerio administrativo de la presidencia? ¿O qué les parece si se la pongo en el ministerio de la presidencia? Como ministra, la flamante ministra de la presidencia. Raquel Peña, ministra de la presidencia. Y con toda seguridad, la respuesta del clan de Santiago será donde sea, pero que apruebe presupuestos. ¿Sabes qué significa eso, señores? Bueno, eso significa que ella también puede colocarse en el ministerio de Hacienda. El punto es que lo que le acaba de plantear la familia Bichini a Luis Sabinader en torno a David Collado lo obliga a hacer algo. Y en un escenario de esa naturaleza, Carolina, inteligentemente sabiendo que Luis está bailando en dos aguas, la del clan de Santiago con Manuel la estrella a la cabeza. Y el de la familia Bichini, no es verdad que Luis entonces se va a granjear una animaversión con ambas, digamos, ambos grupos de poder por ella. ¿Y qué dice ella? Bueno, no, esto está duro. Yo me quedo a repetir en la alcaldía. Y ahí sale la encuesta. ¿Pero para quién es esa encuesta? Esa encuesta, señores, no es para usted ni para un servidor. Esa encuesta que con toda seguridad la mandó a hacer Carolina, esa encuesta es un mensaje para su padre. Padre amado, déjame aquí. Aquí yo estoy bien. Aquí estoy tranquila y gano segura. Esa es la razón de ser de esa encuesta. ¿Quién fue que la publicó producción, la encuesta? Deme el dato ahí. Esa es la razón de ser. Hay una diferencia de familia, no nada dramático, sino que ella quiere seguir. O sea, ella quiere seguir en la alcaldía. Ella no está interesada en arriesgarse a competir contra David Collado, Raquel Peña, de la Igna Ascensión, que también quiere ser candidato vicepresidencial. Ella se siente cómoda en la alcaldía. Ella quiere que su padre, Hipólito Mejía, entienda eso. Así de simple. Gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto, donde se cae el show, el otro canal, Terradar, por donde quiera que salga. Gracias. 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 Gracias.